A partir de este mes, entró en vigor una nueva etapa en el Estado, la cual tiene como objetivo lograr la apertura gradual del sector económico, pero sin relajar las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. Si bien el Estado ha logrado contener la incidencia del virus gracias a la estrategia que ha resultado existosa, aún persiste riesgo, por lo que es necesaria la corresponsabilidad ciudadana a fin de mantener el control. De acuerdo con las autoridades de salud del gobierno del Estado, el levantamiento de la intermitencia económica se hará bajo medidas estrictas de prevención. El uso obligatorio de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia siguen siendo los pilares fundamentales de esta fase. Como nueva medida, se aplicará el uso de pruebas rápidas para muestreo aleatorio e identificación de riesgo en espacios específicos. El establecimiento se permitirá un aforo del 50% y se mantendrá el cierre de plazas públicas de lunes a domingo. Por lo que respecta al sector público, habrá un regreso a labores con un protocolo específico como horarios y guardias. Igualmente, continúan prohibidos los deportes que implican aglomeraciones, así como las fiestas patronales, los conciertos, jaripeos, fiestas en salones, ferias y bailes. Informo para Red 113, Javier Magaña.